Vamos a dialogar ahora con Héctor Viñuales, que es vicepresidente primero de la Federación Económica de Tucumán, también es presidente de FEDECATUR y es vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio. ¿Cómo le va, Viñuales? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal, Indalecio? Muy buenos días a toda la audiencia, por supuesto a la Gaceta, a vos y a Gabriela. Gracias, muy amable. Gracias por darnos unos minutos. Te queremos consultar, en primer lugar, ¿cómo estás observando todo este debate, idas y vueltas, que vino habiendo y que vino dándose alrededor de los horarios de los comercios, de atención de los comercios? ¿Cómo lo observás vos? Bueno, mira, con mucha preocupación lo veníamos observando porque, más allá del tema de la pandemia, que respetamos y que tenemos que cuidarnos. Ya el 2 de septiembre, en un programa que fue difundido a partir de este programa tuyo, nosotros habíamos planteado la necesidad de trabajar, no entrar en la grieta de salud o trabajo, sino salud más trabajo. Porque veíamos, con mucha preocupación, cierre de negocios, caídas de ventas, y esto hacía que teníamos para adelante un futuro bastante difícil, y eso se lo planteaba desde las distintas cámaras. Ahora, esto, que veníamos con un horario de 10 a 18 horas, claramente era por razones sanitarias, pero al cambiar ya la estacionalidad, digamos, desde el verano, con nuestros fuertes calores de abril de 30 a 35 grados, tenemos certificados día por día, en el mes de octubre, fotos de distintas horas de la fiesta, donde no hay nadie en las galerías, nadie en las calles, digo nadie, puede haber uno o dos personas. Seguro. Son llamativamente sin ningún tipo de venta. ¿Esto qué significa? Que más allá del tema de la salud, nosotros veíamos que estaba en juego la salud económica, y está en juego la salud económica de las empresas y los puestos de trabajo. Y claramente, claramente, entramos en una llegada a fin de año, donde a partir de enero, febrero, marzo, abril, mayo, son meses que nosotros, desde la Cámara Argentina de Comercio y Federación Económica, en Tucumán, el 65% de las ventas se da desde junio a diciembre. Entonces, si nosotros sabemos lo que nos espera, y lo esperamos, al enero, febrero, marzo, que son caídas importantes en las ventas, y si no llegamos con un margen de alivio económico, va a ser muy difícil que los comercios se mantengan. Claro, claro, porque, perdón, Héctor, disculpe, porque uno, de alguna manera, planifica el año, teniendo en cuenta estas épocas y momentos de altas ventas, para poder compensarlas con las caídas de los meses de vacas flacas, por decirlo de alguna manera. Ahora estaríamos en un año donde no hubo momentos de vacas gordas, por decirlo de alguna manera. Exactamente, exactamente. Fíjense, Fíjate, Indalecio, que ha sido, de lo que yo recuerdo, de los números, el peor día de la madre que yo conozca en comercio, donde en unidades la caída ha sido abrupta, y estamos hablando, comparado con el año pasado, que no fue bueno tampoco. Claro. El día de la madre es el segundo día de mayor venta, o acontecimiento de mayor venta después de los pre-Navidad. Claro. O sea que eso fue un llamado de atención ya todo el mes de octubre, en reuniones con el sindicato, planteando esta problemática, entendiendo que había, que seguro hay un problema, digamos, del personal que trabaja, por supuesto que está mucho más cómodo y lógicamente entendible en un horario corrido, pero esto hacía que en el futuro no tenga trabajo. Claro, 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 claro. Claro, la economía es la que manda, pero tenemos que seguir con los protocolos, con los cuidados, y creo que Tucumán, estoy convencido, ha venido cumpliendo con los protocolos, el comercio, los servicios, y realmente la caída nos hizo a tanto un sector como al otro, estamos en lo mismo, no te olvides que el empleador, el comerciante está al lado del mostrador conjuntamente con la persona que trabaja. Sí, sí, sí. Así que esa fue la razón de llevar, primero el 5 de noviembre, firmar después de una reunión de 4 horas en casa del gobierno, nos pusimos de acuerdo en un horario cortado, que era lo que nosotros buscábamos, y después por pedidos de tanto de comerciantes como de algunos empleados que fuimos trabajando, hicimos ayer un anexo, una venda al acta que se hizo en la Casa de Gobierno conjuntamente del Estado y Secretario de Trabajo también, donde hicimos que todos aquellos sectores, como ser los electros domésticos, corralones, materiales de construcción, pincelía, ferretería, y cualquier otro que tenga la decisión que le convenga el corrido, que siga el corrido. Eso es lo que se firmó. Claro, es libre. Totalmente, claro, claro. Eso ha llevado a la Casa de Gobierno de la tarde, por la Federación Económica, siempre trabajando con la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, por supuesto. Sí, sí, sí. Desde el Ministerio de Gobierno se pasó al COE, y el COE ayer anunció ya el horario, digamos, de atención del comercio, de las 9 de la mañana a 21 horas, dependiendo de cada rubro. Seguro. Decidiendo en qué horario abre cada uno, cumpliendo con la normativa de la Ley de Contratos de Trabajo. Lo cual ha sido un éxito. Claro, claro. Se ha entendido que hayamos llegado, porque fíjate que los horarios no lo pone el comerciante, no lo pone el empleado, no lo pone el cliente. Claro, totalmente. Lo pone el cliente. Cuando te acordás que pasamos el día del empleo de comercio de un sábado, que caía 26 de septiembre, que es el día del empleo de comercio, para nosotros un día muy importante. Al lunes. Lo pasamos al lunes. Sí. Bueno, hubo sectores, que son los sectores que estaban pidiendo el horario corrido, que es esto que yo te digo, de los corralones, todo este sector que tiene que ver con la construcción, que nos decía a nosotros, no nos conviene porque vendemos más un lunes que un sábado. Entonces, porque son 10, 15% del espectro económico, pero bueno, ese era un solo día, no había problema y así no se vieron. Pero claramente, el cliente elige comprar de lunes a viernes. Entonces, ¿qué es la gente que tiene que trabajar en horario corrido? Porque van a la fiesta los pintores. Seguro, claro, claro. Los plomeros. Ellos van a la fiesta porque están trabajando, van, vienen. Bueno, esa es la característica. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de ponerle en el combino con el anexo. Que haya racionalidad en el trabajo. Claro. En los horarios. Y eso es lo que aprimamos. Bien, bien, sí, clarísimo. Una consulta más y puede ser que...